Y así señores estamos nosotros entonces por acá tenemos a Esteban colocando las sillas para disfrutar de los sagrados alimentos junto también tenemos verdad por acá al mero macizo mire doliente del cuerpo pero ahí cargando verdad al bebé Dice que este yo siento de que este niño como es encariñado bastante conmigo porque cuando yo vengo él es lo primero que sale en carrera a través del tránsito cuando yo agarro la moto que voy a trabajar a grabar solo mira que yo saco la moto y la apriendo y él ya va porque él ya camina ya entonces solo oye que la apriendo se le separa y dicen carrera y no lo monto y le doy unas vueltas y se queda llorando entonces lo monto y le doy unas 2 o 3 vueltas en el patio y ya después ya lo agarran y ya se queda por ahí a veces se queda llorando y a veces no si ya tranquila va dime que encariñado hasta ese es el cariño verdad que permite a pesar que no pasa mucho tiempo verdad si por eso lo trabajando casi toda la semana nosotros no pasamos acá sino que pues todos los días vamos para afuera pues trabajar y eso es vamos a ver si comemos pues mientras que yo creo que los amigos suscriptores también este bueno ahí estuve viendo pues los comentarios y el apoyo pues que nos dieron ya se lavaron las manos los suscriptores este comentaron por allí porque nosotros en los videos anteriores dejamos una historia allí como que que ella nos iba a contar la historia de la guinea y como ella fue que quedó este huérfano entonces mientras comemos creo que va a ser el momento oportuno para que ella pues nos cuente un poquito nos conversa acerca de que es lo que ha pasado acerca de ese tema porque si es bien triste bueno perfecto entonces ahí estamos mire vamos a enfocar por acá que es lo que se va a disfrutar este día pues maravilloso que nos ha regalado mire por acá tenemos como yo se lo comenté verdad la gallina roja yo así le llamo mira los frijolitos gallina roja y también pues ahí está el arrocito verdad nombre chula mire no vas con unas cuatro tortillas casi no le hay como el bicho es la comida más esencial que hay fíjese que cuál es la comida que más me gusta a mí cuál es la comida que más le gusta a él mejor que le preguntara sólo así la comida así comidas casi guisadas es que el problema es fíjese el problema es que digamos este como sólo trabajando pasa y a la hora que sale a trabajar este digamos en este caso le toca comprar comida en algún comedor o algún restaurante y el problema está que imagínese aburre uno y lo peor un montón de gracia y bueno y como siempre verdad este antes de disfrutar de los sagrados alimentos nosotros siempre tenemos la costumbre de darle gracias a diosito que nos ha prohibido los alimentos un día más de vida pues en este caso lo va a hacer el amigo samuel así es bendice señor bendice señor a mi familia te suplico señor también que bendiga a aquellos que no tienen pan darles de comer proveele señor lo necesario y a nosotros siempre dando hambre y sed de ti tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén buen provecho gracias igualmente para todos así que pues como decíamos pues ahí es una historia mera triste y además de ser triste pues tiene los momentos que como los conocimos también y bueno ahí yo voy a comer con la manuñota porque no puedo comer leche se murió mi mamá y se quedó con mi abuelita y yo me tocó que quedarme con ella y mi abuelita trabajaba para que no quieran el maicito aunque sea y algunas cositas que le regalaban a ella donde trabajaba su mami en el campo haciendo milpas y frijoleras si en frijolera de mica le decimos nosotros y este maicillo yo como eso quizás de unos seis años yo ya tenía que ir con mamita llevábamos jabono llevábamos maíz para ir a comprar jabono y regresábamos a las milpas a jabonar así viví cerca de como de diez años quizás que mi mamita murió yo me tocó que salir a buscar trabajo porque ya no había quien por nosotros tiempo de usted exacto si y este ya estando allá trabajando pues yo venía al quince pues más atrás los habíamos ya empezado a conocer vivimos juntos cerca pero como no salíamos no teníamos ni unas pláticas ni nada pero él tenía un caballito y ah con mero mero Samuel verdad y él le hacía flete entonces por eso es que allí fue un poquito más que los vimos conociendo yo les hablaba a veces le iba a hacer ya pero a mí me gustaría saber oiga bien me gustaría saber una bueno saliendo recalcando verdad al tema anterior este de que falleció su mamita pues mi mamita ella murió normal mi mamá ella murió este murió intoxicada ella murió este que le puso veneno a unos ratones y este por los poros se le entró supuestamente el veneno y se murió intoxicada y decían que se lo había bebido pero tenía una niña de año y medio y si hubiera sido que ella se hubiera tomado el veneno se hubiera muerto la niña también porque le dio porque le daba de mamá híjole ella duró como eso casi de la una a las dos de la mañana para morir dilató bastantito pero no había nadie con nosotros más solo las dos niñas chiquititas la tiernita y yo y yo la pilla no la pudieron sacar ya cuando avisaron a los vecinos a la mamá de él este ya ella estaba bien grave ya no prácticamente verdad esa me imagino que fue la 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 noticia más más dura que ha recibido verdad hasta el momento que no en ese momento no se sintió porque yo si quisiera recordarla a mi mamá pues no la puedo recordar solo a mi abuelita mi abuelita si la recuerdo ya a su mamá una mano a ella no quizás quede como de unos 5 años o mucho unos 5 años imagínese estaba pequeñita si bueno pero volviendo al caso de aquel que llegaba con el caballo a mi lo fuimos conociendo pues cuando yo venia de de el pueblo es la vez que me esperaba en Es pícaro, es pícaro, hasta la sonrisa que hace, mire, ¿ya acuerdas? Yo pues trabajé como cerca de unos, dos o tres años. ¿Tienes 13 años? Sí, como de 13 años y medio, pues me acompañé con él. ¿De 13 años y medio? Sí, por ahí así, porque antes de 15 años tuve... Hago el predito, mi niño mayor. Bueno, pero en este caso, ¿cuántos años tienen ya de estar formando una familia? Juntos con él, yo tengo, tenemos 20 años ya. 20 años. ¿20 años? ¿Ya pesan? ¿Qué no? ¿Ya se hizo grande la macolla dijo aquel? Sí, 20 años. Nunca, nunca hemos discutido al punto de que... ¿De decir, nos vamos a dejar? Sí. Gracias a Dios. Y este, ¿y su papá usted? ¿Qué pasó con él o...? Él dejó a mi mamá cuando aún estaba yo en el vientre de ella. ¿No sabe que ni en el embarazo estuvo presente? No. Imagínese. Él abandonó a mi mamá y pues yo me crié solo con mi mamá a esa edad de 5 años. De allí para allá me crié con una abuelita. Ah, sí. Ah, sí. Este, cortábamos mancillos. Deservábamos. Deservábamos decía Manuja, pero le dábamos una media machacada al monte. Ajá, exacto. Y luego estaba fumigando. Pero todo eso yo lo atendí porque a mi mamita pues le daban al machito pero tenía que trabajar. Tenía que hacer solo. Imagínese pues cómo son las cosas para ti. Pero gracias a Dios que mire pues este, en este caso, bueno digamos este, encontró usted verdad, este, a su abuelita que nunca la dejó sola y que siempre estuvo para usted. Y le estuvo apoyando en todas las circunstancias. Pero este, la pregunta del millón, para usted, este, digamos su papá nunca hizo cómo buscarlo después de eso. Bien, ya cuando tenía como, así que cuando estaba junto con Samuel, este, intentó querer acercarme a él, pero él es muy, muy este, drástico le voy a decir. Este, no, 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 no mucho, tiene contacto conmigo, incluso yo le hablo. Y este es poco que él me mensaje ella, solo me contesta la, la mujer que tiene. Y yo casi no, no, no me mensaje ella por eso. Prácticamente, verdad, este, él, digamos, intentó, solo hizo el intento de buscarla, pero hasta ahí nomás, ya cuando usted tenía una edad, de aproximadamente unos 14 años, o 13 años por lo menos. Tenía 10, como 16 tenía. 16. Porque ya teníamos a los libreros. Unos 16 años, entonces. Unos 16 años, sí. Me fui muy abajo, ¿verdad? Unos 16. Bueno, entonces, pero gracias a Dios, mire, cuando, pues, este, por circunstancias de la vida, pues, se enfrenta uno a motivos, este, que digamos, verdad, que lo hacen uno sufrir en la juventud, pues, es porque Dios tiene un propósito buenísimo para uno, verdad, más adelante. Y no saben cuánto yo me alegro verlos juntos a ustedes como familia, y, este, disfrutando de los sagrados alimentos, gracias a Dios, que Dios, pues, les ha, este, brindado, verdad, la alimentación el día de ahora, y eso es lo bonito. Y otra de las cosas que me alegro bastante, que, pues, este, ahí, verdad, como familia, se ve, pues, aquel amor que se tiene, en verdad. Y eso es lo bueno. Así que ahí, para todos ustedes que están disfrutando, bueno, este, Samuel, buen provecho también. Sí, les había dicho buen provecho, pero ahorita les estoy diciendo. Y algo sumamente importante, una familia hermosa que ustedes tienen, y me gustaría, en lo personal, que, pues, ustedes, eh, pues, se presentaran como familia, que son. Pero esto será hasta el próximo video. Así que, señores, buen provecho para usted también que está disfrutando. Nos vemos hasta la próxima.